De esta manera se inicia lo que es la recomposición del gabinete ministerial tras la renuncia efectuada ayer por el ex-premier Alberto Otaro, tras el escándalo desatado por la difusión del audio con Yaciré Pinedo, lo cual evidenciaba al parecer un presunto favorecimiento hacia ella para los contratos con el Estado que ganó. Ahora, en estos momentos, van a juramentar los nuevos ministros. Se menciona el nombre del señor Javier González Solechea, el canciller. Escuchemos parte de la ceremonia. Ministerio de Defensa, Walter Enrique Astudillo Chávez. Ministerio de Economía y Finanzas, José Berli Arista Arbildo. Ministerio del Interior, Víctor Manuel Torres Falcón. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Melchor Aranaiza. Ministerio de Educación, Miriam Yannet Ponce Bertis. Ministerio de Salud, César Henry Vázquez Sánchez. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Jennifer Lissetti Contreras Álvarez. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Izaú Maurate Romero. Ministerio de la Producción, Ana María Choquehuanca de Villanueva. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Matius Salazar. Ministerio de Energía y Minas, Rómulo Mucho Mamani. Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes Espejo. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Jania Pérez de Cuellar Lubienska. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Nancy Rosalina Tolentino Gamarra. Ministerio del Ambiente, Carlos Castro Vargas. Ministerio de Cultura, Leslie Carol Urteaga Peña. Y Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Javier de Martín y Montes. A quienes se les agradece por los servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firman, Dinercilia Boloarte Segarra, Presidenta de la República. Y Luis Alberto Otaro de la Peñaranda, Presidente del Consejo de Ministros. ¡Exitosa! A continuación, el señor Viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a las resoluciones supremas mediante las cuales se nombra a los ministros de Estado en las distintas carteras. Luego de la lectura de cada resolución suprema, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo. Resolución Suprema, Número 062-2024-PCM, Lima, 6 de marzo de 2024. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando al acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores al señor Javier González Solachea Franco. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. Dinercilia Boluarte Cegarra, Presidente de la República, Gustavo Lino Adrián Cengolalla, Presidente del Consejo de Ministros. ¡Exitosa! ¡Vamos, dominamos! ¡Dominar y ganó! ¡Ale, quitosa! ¡Ele, quitosa! Señor Javier González Solachea Franco, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo del ministro de Relaciones Exteriores que le confío? ¡Sí, juro! Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premie, y si no, se lo demanden. Javier González Solachea... De esta manera se ratifica al ministro Javier González Solachea como titular de la campera y en relaciones exteriores, ¿quiénes serían los ministros ratificados si hubiera un supuesto o no tanto serían los nuevos ministros de Estado y de gobierno? El ministro Javier González Solachea es el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando al acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de defensa al señor Walter Enrique Astudío Chávez. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y públiquese. Dinercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Gustavo Lino Adrián Cengolaya, Presidente del Consejo de Ministros. Señor Walter Enrique Astudío Chávez, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo del ministro de defensa que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Por ser ratificado en su cargo fue el ministro Walter Astudío. Como ministro de defensa, justamente, ya serían dos, el ministro Javier González, como canciller y el titular ahora de defensa, Walter Astudío, quien hay que mencionar que ocupó recientemente precisamente este cargo. Al parecer el gobierno de la presidenta quiere dar continuidad a las estrategias entendidas desde el Ministerio de Defensa. Ahora aparece en escena, bueno, hasta ahora ministro del Interior, Víctor Torres, quien al parecer también será ratificado en el cargo. Escuchemos. ...en el despacho del Interior al señor Víctor Manuel Torres Falcón. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y públíquese. De Inercilia Boluarte Cegarra, Presidenta de la República, Gustavo Lino de Arancén Olaya, Presidente del Consejo de Ministros. ¡Exitosa! Señor Víctor Manuel Torres Falcón, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo del ministro del Interior que le confío? Por el bien de mi país, sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. El ministro del Interior también ha sido ratificado en el cargo. Víctor Manuel Torres Falcón es el tercer ministro que nuevamente vuelve a juramentar en su cartera hoy miércoles. Resolución Suprema número 066-2024-PCM. Lima, 6 de marzo de 2024. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estándolo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos al señor Eduardo Melchor Arana Iza. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y públíquese. Dinercilia Boluarte Cegarra, Presidenta de la República. Gustavo Bolino Adriacén Olaya, Presidente del Consejo de Ministros. Señor, señor Eduardo Melchor Arana Iza, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien. Y si no, se lo demanden. Ahí escuchamos una vez más la juramentación del ministro de Justicia y Derechos Humanos en esta cartera, como es el doctor Eduardo Melchor Arana Iza. La Comisión Suprema, número 067, guión 2024, guión PCM, Lima, 6 de marzo de 2024. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15, guión A, de la ley 29.158, ley orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando al acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministra de Estado en el despacho de Educación a la señora Miriam Janet Ponce Bertis. Artículo 2. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la Presidenta de Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. Dinercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Gustavo Lino Adrián Cengolaya, Presidenta del Consejo de Ministros. ¡Exitosa! Señora Miriam Janet Ponce Bertis, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar, leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministra de Educación que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. La ministra de Educación, Miriam Janet Ponce Bertis, es la quinta ministra que es ratificada en su cargo y que el día de hoy, una vez más, juramenta acá en Palacio de Gobierno. Resolución Suprema, número cero sesenta y ocho, guión dos mil veinticuatro, guión PCM. Lima, seis de marzo de dos mil veinticuatro. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo ciento veintidós de la Constitución Política del Perú, el artículo quince, guión A, de la ley veintinueve mil ciento cincuenta y ocho, ley orgánica del Poder Ejecutivo, y, estándola acordado, se resuelve. Artículo uno, nombrar ministro de Estado en el despacho de Salud al señor César Henry Vázquez Sánchez. Artículo dos, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. Dinercilia Boluarte Cegarra, Presidente de la República. Gustavo Lino de Leancén Olaya, Presidente del Consejo de Ministros. ¡Exitosa! Señor César Henry Vázquez Sánchez, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo de ministro de Salud que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Bueno, está clarito, ¿no? Está ratificando a todo el gabinete. Lo único que ha cambiado es el presidente del Consejo de Ministros, que además hay que hacer un poquito de memoria. Alberto Tárola fue ministro de Defensa, ¿de quién? De Humala. El señor Gustavo Adrián Sen fue ministro de Justicia y Derechos Humanos, ¿de quién? De Humala. O sea que, tranquila Nadine, tranquila.